muy buenos días muy buenos días aquí voy en mi lancha bueno mi carro convertido en lancha qué les parece vieran todas las calles en managua hay hasta una camioneta parada se debe haber dañado allá estaban otros vehículos varados pues aquí yo voy como pueden ver necesito que me manden una lancha de rescate o un helicóptero por favor esto está feo si así está managua imagínense cómo estará la costa atlántica cómo estará estará la costa caribe después de este del primer impacto del huracán eta y ahora este huracán idiota verdad así deberían de ponernos que le andan poniendo nombres bien bonitos aquí esto está ultra mega super inundado inundado chispas oremos por nicaragua por honduras guatemala por nuestros países por toda la gente que sufre verdad de un país es que es nicaragua un país tan pobre empobrecido digamos no digamos que es pobre empobrecido por toda la historia de toda la historia de esta nación de corrupción de guerras civiles de violencia de una anticultura de valores de antivalores que dios nos tenga misericordia que dios tenga misericordia que dios tenga misericordia la gente que sufre que no hay quien los rescate y en relación a todo esto por favor si conocemos iglesias en la costa atlántica verdad verdad hay muy buenas iglesias como la iglesia verbo que opera ya en la costa atlántica y hay por supuesto de también iglesias católicas que pueden llevar ayudas busquemos acá en en las zonas de managua en matagalpa y todos los departamentos donde podamos llevar ropa usada cobijas chaquetas suéteres organizémonos la iglesia los que tenemos buen corazón aún aquellas personas que no necesariamente creen en dios pero tienen un corazón de servicio de solidaridad verdadera no de palabras busquemos como hacer lo poco que podamos o lo mucho que podamos hay gente que puede dar mucho otros pueden dar menos otros pueden dar un poquito más pero lo importante es que todos colaboremos y relacionado a quiero hablarles un poco de las elecciones de estados unidos ahí hay un montón de gente engañada que los medios de prensa se han prestado los mayores medios de prensa y las élites globalistas que quieren imponernos un gobierno mundial y yo desde que estaba en los estados unidos verdad y recuerden que hoy es súper joven a eeuu chaval y estudian seminarios teológicos en universidades de eeuu donde ya estaban un montón de comunistas que usaban camisas del che guevara donde ya había una gran cantidad de personas pues que eran gays que eran lesbianas y que promovían su forma de vida de su diversidad sexual y que pelean por sus derechos y para ellos jesucristo me decían que era el che guevara de hace dos mil años que hoy ellos eran los nuevos che guevara que había muerto y que ellos eran los nuevos daniel ortega los nuevos fidel castros en ese tiempo era los los conocidos de aquel tiempo y pues que no creían en la resurrección de jesucristo no creían en los milagros estaban a favor del aborto estaban en contra de de la familia tradicional estaban en contra de los valores sobre la sobre los cuales fue fundado eeuu verdad aquí voy de nuevo aquí voy girando y quiero hacer una diferencia entre los seminarios teológicos conservadores y los seminarios teológicos liberales los con seminarios teológicos conservadores estaban en mano mayoritariamente de personas cristianas evangélicas que creían en jesús en los milagros en su resurrección que creían en la virgen maría la mamá de nuestro señor jesucristo que creíamos en la fe que creíamos que teníamos tradiciones conservadoras los seminarios teológicos conservadores pero también yo fui a los seminarios teológicos estudié en los seminarios teológicos liberales mayoritariamente dominados por demócratas donde todos ahí creían que 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 el che guevara él era la el gran ídolo de ellos fidel castro y todos estos comunista y des verdad para ellos habían muchos gringos la mayoría en gringos que creían que que jesucristo era el che guevara y que el che guevara era jesucristo una algo así verdad a como ellos se la quieren poner dibujar y engañaban a toda la gran cantidad de jóvenes estudiando en los seminarios en las universidades yo también fui parte del sistema universitario eeuu así que yo miré todo lo que venía estando aconteciendo yo en debates continuos porque yo había huido de nicaragua con mi familia habíamos sido confiscados habíamos sufrido persecución política en aquellos ochentas verdad en los años ochenta así que yo debatía y a mí no me podían dar atol con el dedo yo sabía argumentar bien hablábamos de la guerra fría de la invasión transcontinental de la unión soviética metida en toda américa latina viendo cómo se posesionaban de américa latina ahora tenemos en américa latina también a los chinos comunistas que se han apropiado de muchos países no sólo de américa latina sino del resto del mundo en áfrica y de otros países asiáticos y europa verdad mientras eeuu se venía hundiendo económicamente desgastado en guerras fallidas fracasadas china se venía levantando en alianza con los comunistas liberales de hoy del partido demócrata de las élites lastimosamente yo fui de ese partido verdad yo fui el que apoyó a obama pensé que obama era martin luther king jr que él era el nuevo mandela y yo hice campaña a favor de obama hasta que por fin me metí a lugares donde habían muchos secretos donde se sabía muchas cosas y ahí me di cuenta que obama era además de musulmán era comunista ahí me di cuenta que él era promotor de la agenda lgtb promotor del comunismo transcontinental que era aliado de los castro que era aliado de chávez que era aliado de ortega así que yo sé tanto de historia que sé que los métodos fraudulentos dos fraudulentos de elecciones en nuestros países de américa latina ya están dentro de los eeuu no crean que esto es nuevo esto lleva cantidad de años donde los fraudes se vienen cometiendo para la gente que se asusta dice esto es américa esto es un país desarrollado esto es un país de democracia de estado derecho aquí no pasa lo que pasa en venezuela cuba nicaragua totalmente engañados fue jimmy carter el que le abrió las puertas a china comunista abrirse al comercio con china comunista fue el que corrió a somoza de nicaragua fue el que bendijo a los andinistas al entrar a nicaragua y bendijo todo lo que es el comunismo de américa latina fue jimmy carter verdad no nos equivoquemos de ahí el otro fue pues barack obama el que abiertamente lo vimos reunirse con todos los mandatarios de américa latina comunistas de los socialistas entonces a que que no hay fraude en eeuu pajaritos y en qué mundo viven caso que jesucristo el que domina el partido demócrata o republicano en el partido republicano un atajo también hay en la élite hay un atajo de mafiosos infiltrados que tampoco son verdaderos republicanos que no son conservadores que son mafiosos también hay en lo entre los republicanos no todos los republicanos son buenos pero hay una gran cantidad de los que siguen al presidente trump que lo siguen porque trump dijo voy a correr para la presidencia para drenar el gran pantano de la corrupción en washington y a lo largo y ancho de todos los estados unidos y a nivel internacional que es lo que ha venido peleando una lucha contra los titanes del mundo los más poderosos del mundo que dominan todos los medios de prensa que lo atacan desde antes que fuera presidente desde el año que dijo que se iba a lanzar y lo han atacado día y noche 24 horas al día 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 tras día mes tras mes semana tras semana año tras año sin parar lo han acusado de todo con falsos documentos falsas evidencias que le han creado que después fueron de fueron desenmascaradas que eran falsos documentos falsas acusaciones entonces que la gente ahora diga que que el partido demócrata no comete fraude están creyendo que ese es jesucristo maldito dice jesús maldito el hombre que confía en el hombre porque engañoso sobre todas las cosas es el corazón así que si ustedes quieren creerse los que todavía apoyan a biden que es un es un pervertido sexual que es un bandido comunista corrupto con actos ilícitos a través de hunter biden en rusia china y ucrania actos de corrupción masivos verdad que han recibido cantidades de millones de dólares para financiar las campañas demócratas y para infiltrar una gran cantidad de comunistas dentro de los estados unidos si ustedes quieren seguir creyendo cuentos de pancho madrigal fábulas y toda esa cantidad de babosadas y mentiras pues síganle creyendo verdad si no les gusta mi página mi facebook y se ofenden yo hablo con bases yo hablo con la razón yo hablo con la verdad porque soy cristiano y no me presto para hablar mentiras me enfrento a quien me tenga que enfrentar verdad recuerden que esto ya no es una guerra entre blancos y negros sino una guerra entre los patriotas que aman sus naciones su sus países si quieren países soberanos con democracia con estado de derecho con libertad y justicia contra los globalistas que nos quieren meter el nuevo el gran gobierno mundial dirigido por una élite verdad que nos van a dominar que nos dicen que el cambio climático es una ley que nos van a clavar que nos están clavando las antenas g5 que va combinada con el kobe 19 para hacernos grave daño a la salud que nos están diciendo que el cambio climático nos van a cobrar a todos los países del planeta tierra un impuesto supra constitucional que no vamos a poder ni decir pío pío no vamos a poder quejarnos para que ese fondo multibillonario de impuestos que le van a grabar a las naciones del mundo dice que para salvarnos en con lo del cambio climático que nunca han hecho nada esas organizaciones sino despilfarrar despilfarrar pagarse megasalarios corromper las instituciones las organizaciones todas esas que dicen que son organizaciones mundiales están coludidas coludidas por eso maduro por eso los chinos por eso todo un atajo de comunistas tienen espacios en la onu en las comisiones de derechos humanos si ustedes no quieren creer sigan se cerrando los ojos sigan le creyendo al diablo no lean la biblia para que sigan engañados pero si leen la biblia la biblia dice maldito el hombre que confía en otro hombre porque engañoso sobre todas las cosas es el corazón del hombre dice jesús que satanás se disfraza de ángel de luz por eso los demócratas hablan muy bonitos muy elocuentes muy pulidos pero como trump es audaz es tenaz no lo mandan no lo pueden gobernar las élites le declararon la guerra a muerte si pudieran matarlo lo matan pero no han podido porque el hombre tiene personas que él tiene contratadas ni siquiera ya son sólo gente de gobierno que lo protegen y militares de inteligencia no él tiene su propia gente que lo tiene que cuidar porque ya no se puede confiar ni de su propia sombra que lo persiga así que cuidado no se dejen seguir engañando el mundo está bajo poder de engaño jesús dijo que satanás se disfraza de ángel de luz amos claro así que el señor les bendiga grandemente